e hola muy buenas bueno pues hoy aquí en este vídeo vamos a presentar lo que es un moto bidini pero lo vamos a hacer algo diferente y algo nuevo pero vamos a hacer como todos paso a paso que tenemos por aquí estos motores se pueden conseguir en impresoras y en muchas máquinas que requieran motores de precisión como este que es un motor paso a paso que son de los que tienen más precisión y mayormente para robótica y todo el tema ese es lo que más se usa en estos motores bueno pues el circuito es muy fácil es el mismo el mismo circuito bidini pero con alguna modificación yo aquí lo voy a alimentar con 12 voltios le hemos alineado el potenciómetro que también se lo podemos poner pero yo en este caso no os lo voy a poner porque no quiero que regule simplemente que vaya corriendo a los máximos que pueda correr el motor este lo que sí produce bastante energía por aquí el condensado que carga a tope y bueno vamos a darle corriente y tenemos que darle un pequeño movimiento para que empiece a correr y bueno pues el condensador se suele cargar como te digo lo vamos a quitar y el condensador lo vamos a quitarse es pasión nega vamos a ponerlo cantamos todo de ruido y vemos que esto produce bastante energía bueno pues esto lo quiere servir para cualquier tipo de experimento o cualquier proyecto que queramos hacer para el colegio y demás un motocito también podemos hacer correr el motor que si cambiamos la bobina en vez de a este lado puede correr hacia el otro vale aunque en este caso para que haga correr correctamente va a este lado pero que hemos notado como se digo corre muy bien además que tiene bastante gruesa con un simple movimiento que tenemos ya empieza a correr nuevo a correr como se os digo es un proyecto que es muy bueno para cualquier escuela para presentar una escuela de colegio y demás y que lleva apenas 4 o 5 componentes electrónicos el transistor es un T35 o sea perdón 31 un T31 y vamos a ver cómo se hace bueno el plan de montaje es muy fácil este es el motor el motor va a de ser de dos bobinas porque el otro que tienen tres o seis bobinas pues no puede servir no sirve vale bueno pues este que lleva dos bobinas que son cuatro hilos lo que lleva pues es perfecto para ser también el motor Bedini esta es la batería de carga y esta es la batería de alimentación que es la que estamos poniendo en este caso la fuente de alimentación este sería el negativo este de aquí es la parte negativa y este de aquí que es la parte positiva y que el motor se alimenta a través de aquí del positivo cerrando circuito a través del transistor estas dos existencias son cada uno de 10 ohmios que se le he puesto para que tenga el motor un poquito más de fuerza ya que son pequeñitas son de un cuarto de vatio si alguien tiene alguna de 10 ohmios y un vatio pues perfecto que no si no la tenéis pues podéis poner dos una de 10 y otra de 10 ohmios cada una de 10 ohmios y de un cuarto de vatio los diodos puede ser el 1 n 41 48 para proteger la pasta de la base del transistor o también puede ser el 1 n 4 1 en el 4 0 0 7 o el 1 n 4 0 0 1 ya que esto lo único que hace es la protección de lo que es el transistor y evita que se pueda quedar el transistor al igual que este que lo que hace es rectificar la corriente del motor y inyectarla sobre el condensador en este caso o también podemos poner la batería y no va a quedar así que vamos a hacerlo vamos a remontar el prototipo y vamos a hacerlo paso a paso bueno pues esto es tan fácil que apenas requiere de mucha práctica o mucha sabiduría sobre electrónica bueno el transistor es un TIP 31C que lo vamos a insertar aquí por ejemplo ahí lo insertaremos ahí y como en el plano nos pone tiene que ir directamente al negativo el negativo este es el emisor pues lo pondremos directamente al negativo ahora uno de los diodos tiene que ir desde la base poniéndolo hasta el positivo en contra de polaridad bueno pues dos resistencia también porque la vamos a poner en paralelo para aumentar la potencia que también van desde la base las dos e irán a una de las bobinas vamos a poner al mismo en este canal aquí la vamos a poner al mismo y que ahora vamos a conectar la bobina del motor ahí bueno y ahora otro que va desde el colector este diodo va desde la parte del centro que es el colector con salida ya hacia el connesador el connesador va directamente al positivo ahí y ahora el negativo va hasta el positivo de la alimentación entonces miraremos los cables y este y va directamente hasta el positivo bueno aquí los dos puntos ahí ahora este de aquí es el negativo y este será el positivo de alimentación de DC bueno aquí tenemos el motor que es el motor paso a paso lleva cuatro hilos, dos bobinas esto sería una bobina y esto sería otro que es lo primero que trataremos de identificar una bobina y otra bueno pues esto lo vamos a poner vamos a poner por ejemplo esta bobina primeramente aquí da igual que usemos aquí esta bobina o que la usemos aquí da igual entonces una debe de ir a la resistencia ahí y la otra debe de ir directamente hasta el negativo pues hasta el negativo ahí una en la resistencia y otra en el negativo la otra bobina esta que tenemos por aquí son también dos hilos pues esta va a una al colector que en este caso es la pata del centro al colector al colector y el otro hilo va directamente hasta el condensador aquí donde va la unión entre el más y el menos y va aquí bueno pues vamos a dar la alimentación a ver si funciona y si no funciona tendremos que rodear la bobina vamos a ver si esto funciona o no funciona ahí y veamos que esto funciona perfectamente sin ningún corte y sin ningún nada directamente ya no va a estar funcionando el motor perfectamente o sea que como podéis ver es súper fácil de hacer no requiere de mucha experiencia en electrónica ni nada de eso y tenemos un buen vídeo un buen sistema que se monta rápidamente en protagoga o lo podemos montar en cualquier placa si nos equivocamos y el motor por lo que sea no funciona pues simplemente deberemos de rodear una bobina y ya está yo en este caso lo he acertado y lo he hecho de veras sin cortar el vídeo sin nada vale podéis crear el motor y que ya no está cargando el condensador este o incluso otra vez que le pongamos pues esto se ha quedado muy bien funciona muy bien el motor está moviendo e incluso podemos hacer que funcione el motor paso a paso con electrónica básica esto apenas se calienta no tiene calentamiento está asistado lo que sí tiene que funcionar es a 12 voltios yo en este caso lo estoy alimentando con un transformador una fuente de alimentación de PC pero también se puede alimentar con batería bueno pues esto es todo voy a dejar abajo el plano por si alguien quiere hacerlo y si te ha gustado el vídeo pues le da a me gusta comparte subite el canal comenta y hasta el próximo vídeo hasta luego muchachos ¡Gracias!